Bien, recordemos que Daniel Novoa es el binomio presidencial, va con Verónica Abad, a quien entrevistamos en la semana anterior. Continuemos haciendo el análisis. Sí, justamente Verónica Abad es Cuencana y es la compañera de fórmula de Daniel Novoa. Conversemos a continuación de este otro binomio que tenemos aquí de Javier Herbas, su compañera de fórmula es Luz María Vega, es la única mujer quichua en competir a la vicepresidencia. ¿Cuál es tu análisis acerca de este binomio de Herbas y Luz María Vega? En el tema de Javier Herbas me parece un caso particular en el sentido de que Javier Herbas solamente aparece en elecciones. Recordar a la ciudadanía que en el 2021 Javier Herbas tuvo un papel muy importante en las elecciones. Me parece que quedó tercero en esa contienda electoral con un 12% de aceptación, con un 12% de votación, sobre todo de la votación joven. Sin embargo, Juan, a mí me llama la atención que en aquel entonces corrió esas elecciones con la izquierda democrática. Sin embargo, ahora la izquierda democrática le retira el apoyo. Y Javier Herbas, de una suerte de egocentrismo, busca con quién participar. Y digo yo, se encontró un partido político que en este caso es Reto. Y recordar que Reto es el partido político del señor Carrasco, que no es una figura tan bien vista, digamos, en el Azuay. Además de eso, el señor Carrasco es una figura de derecha. Entonces, Javier Herbas pasa de ser de un partido de izquierda a un partido de derecha, es decir, no tiene una ideología política. Y aquel que no tiene una ideología política considero que no va a saber qué hacer con los recursos del país, en qué va a invertir, si en temas sociales, va a favorecer a temas económicos. Entonces, en ese sentido, Javier Herbas considero que por su egocentrismo quiere participar nuevamente. No va a tener ningún papel protagónico a nivel nacional.